El próximo orador que lo escuchó hoy en la mañana, la verdad que es impresionante las cosas interesantes de las que habla, les voy a leer una pequeña bio de él. Él es Chema Alonso, es actualmente Chief Data Officer en Telefónica. En este cargo lidera la estrategia de Big Data, publicidad y cuarta plataforma de Telefónica. Y como parte del trabajo de definición de la cuarta plataforma, también lidera el equipo de Banco de Datos Personales y es el patrocinador principal interno del Data Transparency Lab. Es asimismo responsable de la ciberseguridad global y de la seguridad de los datos, creando la nueva unidad de seguridad global con la Information Security Global Business. Previamente fue el fundador y CEO de Eleven Paths, empresa filial de Telefónica Digital, centrada en la innovación en productos de seguridad. Y fue también el director general de Global Security Business en la unidad Business to Business de Telefónica Business Solutions. Es muy largo. Es muy largo. Y además ya está desactualizado. Está desactualizado. Pero es que es un montón de cosas. Bueno. Te dejo con el público. Gracias. Eres muy alto. No tenía que haber subido contigo en el escenario que eres muy alto. Bueno, buenas tardes, hackers. ¿Cómo estáis? Bueno, me llamo Chema Alonso y como ha dicho, soy el Chief Data Officer de Telefónica y una de las cosas que hacemos en nuestra unidad pues es construir nuestra inteligencia artificial. Yo no voy a hablar de algoritmos en profundidad, sino voy a centrarme en algo mucho más pragmático, que es aplicar la inteligencia artificial, lo que para nosotros es nuestro core de negocio. Bueno, me han puesto aquí la presentación. Muy bien. A ver si funciona perfectamente. Bien. Bueno, en Telefónica nosotros llegamos a la inteligencia artificial como muchas otras empresas, gracias a la capacidad que tenemos hoy en día de almacenar y procesar con algoritmos complejos grandes cantidades de datos. Gracias a que las tecnologías de Big Data han evolucionado, se nos ha abierto un nuevo campo de posibilidades. De hecho, yo siempre cuento que cuando yo entré yo era el Chief Data Officer hace dos años en Telefónica y nuestra única visión era volver a convertir la compañía en data-centric, volver a eliminar los problemas que habíamos sufrido, como muchas de vuestras empresas, de irnos hacia un modelo application-centric donde creamos silos basados en funcionalidades. Tenemos funcionalidades que son las aplicaciones y los datos están totalmente desconectados entre sí. Así que hicimos una estrategia de ser data-centric. Y este vídeo es un vídeo que hicimos internamente para contar a los compañeros cuál era nuestra visión de ser data-centric en Telefónica. Y estamos... Lo voy a poner, a ver si funciona. No, vamos a darle para atrás. Si le podéis poner el vídeo. Hemos construido en estos años una red mucho más potente, mucho más ágil, mucho más veloz, tremendamente capaz. Y sobre eso tenemos la oportunidad de hacerla inteligente. No es solo una Telefónica de países, no es solo una Telefónica de departamentos, es una Telefónica de plataformas. ¿Y qué oportunidad tenemos? Tenemos la oportunidad de construir una cuarta plataforma. Y hacemos una gran base de datos y en vez de comercializarlo, se lo devolvemos al cliente, porque es suyo, a nosotros ya nos está pagando. Y le damos la posibilidad de que él sea soberano de su vida digital y que él actúe sobre nuestra red. Y nunca le hemos tenido miedo al cambio. Si solo consiguiéramos con la cuarta plataforma capturar la confianza del cliente, os aseguro que la compañía vale decenas de millones de euros más. Esto va que en el Mobile Web Congress próximo de Barcelona quiero presentar algo que a lo mejor no es la cuarta plataforma total. Me ya deje sin aliento. ¿Cuántos pensáis que es difícil hacer la cuarta plataforma? No vamos a pensarlo. Si es imposible, lo vamos a hacer. Ese es el espíritu que yo quiero que tengáis todos. Muy bien. Habéis visto el vídeo, ¿no? Bueno, este vídeo tiene muchas cosas. Para mí dice muchas cosas. Primero, esto es lo que yo escuché cuando entré en el cargo. O sea, que como podéis ver, cero presión, ¿no? Había que hacer algo espectacular, ahí, auténtico. Y luego en el vídeo se ven cosas también muy interesantes. Todo lo que yo tenía hecho, que es una hoja en blanco donde yo dibujaba, ¿no? Que era todo lo que sabíamos de la cuarta plataforma. Pero hay otra cosa que es muy importante y es que para hacer todo este cambio que para nosotros es costoso, es difícil, es complejo. Somos una compañía de casi 100 años con más de 130.000 empleados en todo el mundo y distribuidos por decenas de países, pues si no tuviéramos el soporte desde el corazón de los órganos de gestión de la compañía sería imposible. Ya he visto al presidente, ¿no? Lo vocal y lo decidido que estaba para hacer esta transformación, hacer esta cuarta plataforma. Le llamamos la cuarta plataforma porque vemos la telefónica como en tres plataformas antes. Primero el mundo físico, luego el mundo de los sistemas y después el mundo de los productos y servicios digitales. Y encima de ella queríamos crear una capa para volver a tener el control de todos nuestros datos en una estrategia data-centric. Y esto es la PPT que a mí me dejaron de lo que tenía que hacer. ¿No? Básicamente está muy bien hecha, ¿eh? No vais a pensar... Lo que pasa es que hay que entenderla. Básicamente lo que viene a decir nuestra visión es que nuestras tres primeras plataformas iniciales tienen que generar datos. Esos datos tenemos que convertirlos en conocimiento. A partir de ahí, en la parte de la izquierda veis que necesitaremos gente que entienda esos datos, que entienda el conocimiento, que sea capaz de construirlo, meterlo dentro de los procesos de negocio y eventualmente convertirlo en herramientas automatizadas para que sea totalmente transparente a los usuarios. Es decir, como decía antes Martín, que busquéis en las fotos, pongáis perro y por debajo esté funcionando inteligencia artificial, algoritmo de inteligencia artificial. Además, esto nos tendría que servir para usarlo en nuestro propio beneficio. Cosas como la toma de decisiones de dónde tenemos que poner las antenas en el despliegue de redes 4G o ahora que estamos haciéndolo ya analizando cosas de 5G o cómo detectar el chan o cómo hacer un análisis de predicción para saber cómo se comportarían nuestros clientes en el caso de que la competencia decidiera cambiar sus tarifas, etcétera. También crear nuevos servicios, además darle el control de los datos a los usuarios, que tengan el control porque es la visión que tenemos nosotros, que estamos yendo a un mundo donde los usuarios cada vez toman más conciencia del valor de los datos y los quieren tener controlados y aparte que fuera una plataforma abierta. Bueno, una estrategia de ser data center y volver a poner los datos en el corazón de la compañía. Sin embargo, cada vez que hablamos de datos esto genera muchos problemas, mucha controversia sobre todo cuando hablamos de una empresa como telefónica. Cuando hablamos de datos la gente empieza a pensar en el gran hermano a pesar de que habéis visto el vídeo dicho donde nuestro presidente deja claro que lo que queremos es darle el control de los datos a nuestros clientes. Pero da igual, no es algo de lo que a la gente le interesa. Cuando las personas empiezan a ser conscientes de la cantidad de datos que generan y cómo son almacenados y gestionados se empiezan a asustar. De hecho, los responsables de prensa en Telefónica cada vez que yo hablaba de datos se ponían muy nerviosos. Ellos preferían que hablara de cosas como por ejemplo de si quedo mejor sin gorro o con gorro en la foto corporativa. De hecho, hice una votación. ¿Cuántos creéis que quedo mejor sin gorro en la foto? ¿Cuántos pensáis que con gorro? Bueno, luego podéis poner en Google ahí Comité Ejecutivo Telefónica y veis cuál elegí. Lo cierto es que la cuarta plataforma para nosotros tenía mucho sentido. No solo en esa estrategia de poner los datos en medio sino que si queremos competir en un mundo globalizado teníamos que hacer la tecnología de manera global. No puede ser que hagamos tecnología para 17 países y que tengamos que hacerla 17 veces de manera distinta. Por eso en la cuarta plataforma empezamos a trabajar con los datos pero preparándolos para crear tecnología. Y cuando hablamos de los datos a mí siempre me gusta explicar la diferencia porque sorprendentemente hay gente que está demonizando los datos y creen que los datos son malos. No es verdad. Los datos nos pueden ayudar a que nuestra vida sea mucho mejor y de hecho se puede hacer garantizando la privacidad de las personas. Yo siempre explico esto sobre todo cuando me toca a un periodista mal informado que a lo mejor tergiversa las palabras y piensa que nosotros vamos a utilizar los datos personales. Jamás utilizamos los datos personales nosotros para ningún servicio. Siempre utilizamos insights que son datos anonimizados, agregados y extrapolados al total de la población que es lo que nosotros estamos utilizando. Y cuando empezamos a trabajar con todos estos datos nuestro objetivo final es poder construir tecnología sobre ellos que es la cuarta plataforma en sí. Cuando vas a ver lo que es Telefónica que es eso que está ahí con una compañía casi 100 años el mismo día que estábamos hablando en el evento de Facebook que nos invitaron a hablar sobre bots y sobre cómo utilizar Facebook Messenger como uno de los canales más para hablar con sistemas de inteligencia artificial ese día Telefónica cumplía 94 años 94 años de edad y eso que te veis ahí que es lo que nos representa las cabinas de teléfono pues todavía quedan sistemas donde donde se están utilizando tecnología similar a la que utilizábamos en esos lugares porque somos una una empresa con vocación de servicio público y no podemos eliminar la tecnología legacy podríamos dejar a mucha gente desconectada no es fácil tomar decisiones de matar el legacy el caso es que yo cuando empecé a pensar cómo íbamos a hacer esto que nos pedía el presidente cómo construíamos esta cuarta plataforma y le dábamos los datos a nuestros clientes pues hice este dibujito que se veía en el vídeo donde la única forma en la que veíamos posible gestionar este maremagnum de datos y hacérselo muy sencillo a nuestros clientes es por medio de una inteligencia artificial una inteligencia artificial además que utilizara sistemas cognitivos para que fuera mucho más fácil durante muchos años los seres humanos hemos aprendido los interfaces de la tecnología y ya es hora de que la tecnología aprenda los interfaces de los humanos entonces básicamente la cuarta plataforma lo que viene a decir este gráfico que es autoexplicativo que entiendo que todos lo entendéis a la primera es que en Telefónica las tres plataformas tendrían que ser digitalizadas extremo a extremo para eso íbamos a crear una plataforma de Big Data global que iba a ser cada uno en su país donde nos pondríamos de acuerdo en la estrategia de cómo hacerlo y es esa margarita tan bonita eso lo he dibujado yo donde normalizaríamos la tecnología el modelo de datos que eso es algo fundamental hasta que nosotros decidimos ser data centric la manera en la que se guardaba la información de un cliente era totalmente distinta país a país y totalmente distinta aplicación tras aplicación con lo cual necesitábamos normalizar y crear una semántica única de datos en todo el grupo y una vez que estaban normalizados los datos y teníamos controles de calidad de la información pues crear una cosa que eran los personal data space la información generada por un usuario por el uso de los servicios en Telefónica nada de mirar lo que hacen nuestros usuarios en otros lugares solo por el uso de servicios en Telefónica generar insights sobre esos sobre esos datos para ponerlos en el beneficio de nuestros clientes los seres humanos nos sentimos más a gusto cuando estamos rodeados de las personas que más datos saben de nosotros que es nuestra familia y nuestros amigos entonces todos esos insights que se generan quedan a disposición de nuestros usuarios que van a ser gestionados pues por algo que yo llamaba JOT inicialmente que es JOT que es que no es nada más que una inteligencia artificial con un interfaz de bots para tener la multicanalidad y a la que puedes hablar con lenguaje natural en la que puedes chatear en la que puedes hacer point and click en la que puedes hacer cualquier tipo de interacción que el usuario crea y esto que es autoexplicativo la gente no lo entendía así que decidí hacer una explicación todavía más sencilla para cuando se lo contéis a financieros es la cuarta plataforma Fordhamis es un pequeño vídeo ponedlo un segundo luego me decís si es bueno como ya conocéis Telefónica cuenta con una gran diversidad de tecnologías aplicaciones y servicios nuestras tres primeras plataformas son diferentes en cada país y ello implica una gran complejidad estas plataformas están generando datos pero cada una lo hace con su propio modelo de datos gestionándolos de forma diferente es como si cada una hablara un lenguaje de datos distinto esto no es muy eficiente para una compañía data centric ¿verdad? con el trabajo de digitalización que hemos realizado en los últimos años sobre estas plataformas hemos construido un ecosistema de plataformas muy robusto que ofrece servicios digitales excelentes pero no es suficiente nuestros clientes nos están pidiendo más para conseguir la rapidez de agilidad que nos están pidiendo nuestros clientes necesitamos que todas nuestras tecnologías en el mundo telefónica hablen el mismo lenguaje de datos es decir que un dato como el nombre o identificación fiscal de un cliente la señalización de una antena o la posición de una unidad móvil conectada a nuestra red se almacene y procese exactamente de la misma manera en cualquier rincón del grupo por ello estamos trabajando con equipos de Big Data para construir la cuarta plataforma una capa común que permite hablar un lenguaje común de datos en todo el grupo no voy a entrar en detalles técnicos de la cuarta plataforma pero si quiero hablaros de dos de sus piezas fundamentales el URM o Unified Reference Model es el modelo con el cual almacenamos exactamente la misma información exactamente de la misma manera en todo el mundo pero además de ponernos de acuerdo en cómo guardamos los datos tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer cosas con ellos ese modelo común de ejecución de acciones sobre los datos es lo que llamamos la API de la cuarta plataforma cuando en todos nuestros servicios aplicaciones y productos incorporamos estas piezas el URM y la API de la cuarta plataforma todos hablaremos un mismo lenguaje de datos ¿y qué impacto tiene esto? al tener construida esta capa común podemos construir sobre ella tecnología y aplicaciones que funcionen de forma global que funcionen globalmente significa que los construimos una sola vez y nos vale para todo el mundo nos ayudan a no tener que reinventar la rueda y a ganar agilidad a nivel interno podemos tener construcciones que nos ayuden a generar eficiencias internas por ejemplo modelos analíticos que nos permiten hacer la planificación de red o un sistema de predicción del churn de cara a nuestros clientes podemos tener construcciones que nos permiten revolucionar la manera de interactuar con ellos por ejemplo nuestra app global o smart wifi e incluso nos permite construir algo tan innovador como una inteligencia artificial sobre la cuarta plataforma en resumen para poder ofrecer a nuestros clientes la agilidad global que nos piden y ser una verdadera compañía data centric necesitamos hablar el mismo lenguaje de datos en todos los rincones de telefónica ¿ha quedado claro? ¿sí? bueno como ya conocéis vamos a para adelante bueno sobre la cuarta plataforma pues queríamos construir nuestra inteligencia artificial y a mí siempre me venía a la mente Clippy ¿no? la es perfecto Clippy Clippy es una inteligencia artificial dentro del office parece que estás escribiendo una carta ¿quieres que te ayude? ¿no? era fantástico Clippy bueno lo que queríamos hacer nosotros era era algo similar construir un Clippy dentro de telefónica porque es verdad que existen muchos asistentes en internet ¿no? tenemos asistentes como Sairi que te permite hacer todo lo que tú puedes hacer en el iPhone ¿no? o Cortana que te permite hacer todo lo que tú puedes hacer en el Windows o Alexa o incluso Google Assistant pero ninguno de ellos va a permitir a los usuarios hacer nada en telefónica si no lo hacemos nosotros si nosotros no disponibilizamos los datos y no disponibilizamos las APIs no puede hacer ninguno de ellos nada en telefónica así que nosotros somos los únicos que podíamos crear esos interfaces comunes para construir la inteligencia artificial así que en vez de coger y construir todo el modelo de datos y todas las APIs y ponerlo e integrarlo en una inteligencia artificial decidimos hacer la nuestra propia que se llama Aura ¿vale? Aura al final no es nada más que esa inteligencia artificial que lo que que está corriendo dentro de telefónica está corriendo en muchos rincones está corriendo para atender al usuario pero también para atender a nuestros empleados internos y tiene una estructura muy similar a esta esto es lo que tal y como estamos divididos nosotros como veis yo me gasto mucho dinero en consultores de PPT básicamente lo que tenemos es un la parte de la izquierda es un bot donde estamos teniendo la multicanalidad a hablar con Aura lo puedes hacer a través de cualquier chat lo puedes hacer a través de aplicaciones móviles lo puedes hacer a través de la propia página web etcétera tiene toda esa estructura de canalidad y ahí lo que tenemos es un módulo de natural interaction lo que estamos haciendo es intentar que la interacción sea lo más natural dependiendo del canal es decir que si el usuario lo que quiere es hablar que pueda hablar si el usuario lo que quiere es chatear que chatee si el usuario lo que quiere es hacer point and click que haga point and click dependiendo de la situación y dependiendo del canal la interacción es muy distinta si un cliente pregunta cuáles son los servicios que tengo contratados en Telefónica y tiene 37 servicios pues mostrárselos en un menú es muy cómodo puedes hacer scroll puedes moverte por la pantallita y hacer point and click sin embargo estamos hablando de un canal donde no hay una pantalla que es solo voz por ejemplo a través de Alexa y te tiene que leer todos tus servicios puede ser un dolor puedes estar dos minutos hablando el sistema y no funcionar así que siempre trabajamos con natural interaction y ahí lo que estamos haciendo es consumir cognitive services no estamos creando nuestros propios servicios de inteligencia artificial para reconocer el habla nosotros creemos que esto es una guerra donde los grandes se están pegando y van a van a comoditizarlo hoy en día el reconocimiento natural del lenguaje es casi igual de bueno en un dispositivo Android con los servicios de Google que utilizando los servicios de Microsoft en su plataforma de Azure ¿vale? en esa parte nosotros lo que tenemos es un módulo de reconocimiento de la intención al final lo que nos interesa saber es qué es lo que quiere hacer el cliente en Telefónica este reconocimiento de intenciones tiene que ser lo suficientemente flexible y lo suficientemente entrenado para que seamos capaces de reconocer los acentos y las formas de pedir los servicios de nuestros clientes la gente puede pedir información de su factura de 20 maneras distintas y si cambiamos de país de 20 maneras distintas multiplicada por todos los cambios idiomáticos y de ejes ¿no? ahí lo que tenemos es gente que está viendo cómo funciona el entrenamiento qué intenciones están pidiendo nuestros clientes y somos capaces de resolver y qué intenciones están pidiendo nuestros clientes y no somos capaces de resolver ¿vale? cuando aparece un fail un cliente pide una intención y nosotros no hemos sido capaces de entenderlo o no tenemos el procesamiento adecuado para tramitarla es cuando nosotros tenemos algo de información para mejorar nuestra inteligencia artificial después tenemos todo el módulo de la inteligencia artificial que se basa en motores conversacionales que estamos teniendo con el cliente eso está corriendo todo en cloud lo tenemos todo corriendo en la cloud y consume información de los personal data space de la cuarta plataforma donde corremos los algoritmos de generación de insights algoritmos clásicos de business intelligence algoritmos más complejos de machine learning algoritmos de deep learning que van mejorando el conocimiento que tenemos de los clientes y cuando tenemos entendida la intención y hemos recogido todos los datos y hemos tenido la conversación adecuada con el cliente para estar en disposición de hacer una acción en telefónica lo que pasamos es a la parte de planificación y ejecución a través del API gateway de la cuarta plataforma esto como veis tiene dos capas de abstracción a nosotros nos da igual si es Chile o si es Argentina porque por debajo no sabemos los sistemas que hay trabajamos a nivel de normalización de datos con el URM y con normalización de APIs a través del API de la cuarta plataforma si lo mapeamos esto a lo que sería una inteligencia artificial pues tenemos una zona de interacción que lo hacemos utilizando los servicios cognitivos después tenemos una zona de entendimiento y de enseñanza donde le estamos enseñando a nuestro bebé a aprender a reconocer las intenciones después tenemos una zona de memoria y aprendizaje que está basado en todas las tecnologías de Big Data donde nos van llegando los datos de todos nuestros sentidos de lo que sentimos por todos los servicios de telefónica que son como los la parte que nos toca con el al mundo tenemos una zona de contexto donde entendemos qué es lo que está pasando en el momento de ahora en la ubicación donde está nuestro cliente para saber qué le puede estar afectando y luego tenemos toda la parte de razonamiento y planificación de acciones que las vamos a hacer directamente con los servicios de telefónica y como veis le ponemos ahí una parte de moral es una parte de autocontrol todavía no estamos desarrollando mucho este concepto pero sí que le ponemos límites para que nunca una de las acciones que realice Aura vaya en contra de nuestro cliente para evitar detectar fraude para detectar errores anomalías etcétera bueno esto es lo que estamos haciendo en Aura así es como lo hemos repartido y lo que intentábamos es algo muy sencillo nosotros intentábamos dotar a nuestros clientes de tres poderes el primero es el de talk to technology and get things done in real time creemos que el futuro va a ser así va a ser hablar no va a ser aprender a manejar un interfaz va a ser hablar hablarle chateando lo que sea y en segundo lugar necesitamos que todo funcione en real time no sé si habéis visto a los más jóvenes no están acostumbrados a esperar por las cosas de hecho cuando nosotros probamos Aura en los clientes los menores de 13 años les parecía pues esto debía funcionar así lo raro es que no funcionara así ¿cómo? ¿que yo pido una línea de teléfono y tarda un mes en venir a mi casa? ¿cómo es esto? no les entraba en la cabeza bien esto es un prototipo aquí veréis que se llama que aparece llama Jot no voy a darle mucho tiempo poner el vídeo ¿vale? morió el chamba sí ¿de acuerdo? pues mira, acompáñame ¿para qué es? mira, vas a poder gestionar todo lo que tienes contratado a con Movistar a través de la voz ¿de acuerdo? vale, a través de la voz la saludo, ¿no? hola Aura hola soy Aura la inteligencia artificial de Movistar háblame estoy aprendiendo cosas que te ayuden a simplificar tu vida en Movistar para ofrecerte un mejor servicio puedes pedirme que te ayude a controlar tu televisor canal viajar voy a poner viajar ponmelo desde el principio poniendo el programa desde el principio películas de acción mira a ver qué te parecen estos contenidos búscame la última película de Brad Pitt claro dame un segundo no es esta oh no tralla, tralla el contenido se ha enviado a tu televisión ay, ya empieza la peli puedo ver fútbol voy a poner Movistar fútbol sí, sí las claves de la cabina conéctame al wifi aquí tienes las claves de acceso prueba a conectarte con tu móvil ah, genial vamos a conectarlos perfecto ya mal me entiende bien me entiende muy bien ¿qué servicios tengo contratados? estos son los servicios que tienes contratados ¿contratados? sí justo ahora ¿me enseñas la factura de este mes? teniendo tu facturación me he pasado un poco con el que está bueno ay, no sé si quiero salir a mi factura hasta ahora solo sabía algunas cosas sobre ti pues ahora sabes demasiado a ver si te conoces mejor que yo felicidades, Aura eres muy inteligente bien, sí, está genial sí, la aplicación no ha pasado de verdad que soy la caña me ha encantado guay muchas gracias por acercarte a conocerme bueno no hay ninguna magia la gente lo que tenía que llevar era su número de teléfono no hay ninguna magia como decían la gente tenía que llevar su número de teléfono con el que tiene el contrato y cuando Aura quería empezar a trabajar con Aura tenía que poner su número de teléfono Aura le hacía un desafío utilizando Mobile Connect utilizando un mensaje a la SIM aceptaba reconocía que ese era su número que era el teléfono y entonces en ese momento se conectaba a su personal data space y ya teníamos todos los datos es fontanería como digo yo fontanería fina que luego funciona muy bien en algunos otros países lo hemos hecho a través de Facebook Messenger ahí, dale para atrás si le puedes poner el vídeo no lo voy a poner mucho pero básicamente es lo mismo al final si le das al play del vídeo al final es nuestra estrategia es que queremos estar donde nuestro cliente quiera que estemos si el cliente está en Facebook Messenger pues en Facebook Messenger si el cliente quiere estar en Google Voice Assistant pues en Google Voice Assistant si quiere que estemos en Cortana pues estaremos en Cortana lo que nosotros queremos es acortar el camino para hablar con nosotros y sacar el máximo de partido de la inteligencia artificial cuando lo probamos en real como veis había gente de diferentes rangos la gente más joven de verdad a los niños no les impresionaba casi nos escupían a la cara diciendo es que si no sois así no sé cómo existís las personas las personas pues de edad madura lo veían como oye está muy bien esto entendían que es posible hacerlo y cómo hacerlo y le daban valor le daban valor y entendían lo complejo que es hacer esto porque llevan mucho trabajo de fontanería pero a las personas más mayores les parecía ciencia ficción o sea directamente era magia y muchos les generaba el miedo hay un punto en la inteligencia artificial cuando se parece demasiado a los seres humanos que a la gente le preocupa de hecho nosotros hemos intentado en estas primeras versiones ir con una voz neutra dejando claro que es un robot o que es una máquina que no es una persona como en la película de Her ni nada como eso que queríamos hacerlo y luego también como una de las cosas que teníamos claro es que si no hacemos los basics si no hacemos lo más básico los clientes nunca nos van a permitir ir más allá en su vida porque entienden que si tienen problemas para conseguir información tan básica como por qué me han cargado un determinado coste o cuáles son mis servicios o cuántos datos me quedan o cuándo me voy a quedar sin datos al ritmo que consumo actualmente si tienen problemas con eso no van a dejarnos que le ayudemos con cosas más allá de su vida por eso en la primera versión hemos centrado mucho en los basics otra de las cosas importantes es que nosotros queremos ser transparentes y además claros hablamos siempre de transparencia en una manera clara por eso a través de Aura estamos trabajando en tener el timeline que son todos los datos que se generan por el uso de los servicios en Telefónica y esto ha generado se lo ponemos explicado muy bien etcétera y lo que nos hemos encontrado es que la gente cuando descubre que genera datos se asusta cuando descubre que genera datos se asusta no mira es que se sabe todo esto de ti y se asusta y lo primero que dice es tíralo por el váter bórralo todo no quiero que nadie sepa nada por eso ha generado tanta controversia el caso que hemos visto ahora en Estados Unidos con la red social que la gente descubre que se saben cosas que hay datos nosotros queremos ser transparentes son tus datos creemos que los datos pueden enriquecer tu vida pero tú vas a tener el control de ellos y si los quieres borrar pues allá tú los puedes los puedes borrar y luego pues eso queremos que los datos pueden enriquecer tu vida y te pueden ayudar a que la vida sea más placentera tenemos casos donde las personas pues pueden compartir sus datos con UNICEF para sus algoritmos de machine learning a la hora de detectar hacia dónde se va a contagiar una nueva epidemia en el caso de que haya un foco mirando cuál es el flujo de movimiento de las personas para saber cuál es la ciudad de máxima probabilidad en el caso de una epidemia y lo utilizan ellos pues lógicamente para su despliegue de provisiones y tenemos un montón de casos en el caso de Chile hemos lanzado una integración totalmente anónima porque utilizamos unos tokens que generamos dinámicamente pero cuando sucede un terremoto o un desastre natural utilizando el safety check de Facebook pues lo integramos y los usuarios de Telefónica se ven avisados y una vez que estábamos allí pues queríamos dar un paso y llevar Aura pues a donde más presencia tenemos que es en el hogar en países como España nosotros tenemos el router Wi-Fi el teléfono fijo el port Wi-Fi el descodificador de la tele la aplicación para la Smart TV el teléfono móvil con la aplicación móvil que está sincronizada soluciones IoT etc. entonces hemos creado un dispositivo que básicamente lleva incluido Aura es el mismo Aura al que tú puedes hablar a través de la aplicación móvil el mismo Aura con el que puedes chatear pero está en tu teléfono fijo entonces lo que hemos construido es un dispositivo que quita el teléfono fijo y te pone un teléfono fijo nuevo que lleva Aura y que por defecto está integrado con todos los servicios de Telefónica ahí hemos hecho unos cuantos vídeos os voy a poner solo dos son de 40 segundos y son conceptuales dale al play ok Aura enciende la luz ok Aura enciende la tele si yo no sabía que salía ¿qué tengo que hacer eso? esto es una cosa buenas noches ¿qué tal? ok Aura quiero seguir viendo la pesta ya lo tienes ok Aura pon los subtítulos ya está es de la cojera de los esclavos hola José María soy mamá ¿cómo estás? bueno es un teléfono fijo y la persona que llama es mi mamá de verdad vamos pongo el último pone el último es este o este es el mismo ok Aura enciende la luz empiezan igual ok Aura contesta José María cuando vienes a buscarme vamos a llegar tarde hola Julia solo me falta escoger qué camiseta ponerme espera que mando la llamada a la tele te las enseño y así me dices cuál te gusta vale ya está ¿esta o esta? la azul pero ven ya porque no llegamos vale diez minutos estamos vale hasta ahora hola José María soy mamá ¿cómo estás? bueno esto que habéis visto son cosas que hacemos aprovechando que tenemos esta presencia en el hogar los números de teléfono fijo los convertimos también en videoconferencia y como tenemos el descodificador y las aplicaciones eso que habéis visto de pasarlo la videoconferencia a la tele es como funciona el servicio es decir que alguien te llama al número de teléfono fijo de toda la vida y se convierte en videoconferencia y lo puedes pasar y nunca me canso de escuchar a mi mamá que me llama José María Cariño bueno muchas gracias y disfrutar